Yo lo hago para ti Que vivas bien Si no lo quieres yo que puedo hacer Siempre veras a mi dándolo Porque mi gusto es lo mejor Y voy por el éxito Ya no hay dolor En la bolsa dinero Y encendedor Toma ven pa'ca Vamos a pasear Que hoy no falta nada A disfrutar Estamos consiguiendo de gozar Todos los lujos Más huelen mis prendas Ya todas huelen a Hugo Tú no lo quieres Y por ti llegué hasta aquí Pa' conseguir ese Mercedes Si llegues por mí Dormir por la mañana Te les trae a champaña De amor nadie vive Y yo traigo todo pa' plata Lo hacemos grande Como esto nadie lo hace Y tú no quieres que cante Saliendo que tengo placer Vámonos disfrutando todo No pienses en fama Olvídate de hoaxe Porque hoy no lo dan Mañana quizá ya no Mañana quizá ya no Vámonos disfrutando todo No pienses en fama Olvídate de hoaxe Mañana quizá ya no Mañana quizá ya no Quiero money tú Rolándolo, rolándolo Vestiendo bien y gastándolo, gastándolo Me voy a pasear por donde quiera Mi ropa será más crema Si pobre tiro mi crema Cuando no ven marca cualquiera Quiero a las mejores putas De cada fiesta Si tú no quieres me da igual Tu amiga presta Tengo una sorbida, la nene Ella tiene mil gustos Ella tiene novio, sabe que no me disgusto Mucho sueño yo, que estoy loco yo Vive mi vida y no lo hacen como yo Mucho sueño yo, que estoy loco yo Vive mi vida y no lo hacen canción Bajo sábana de seda Con cualquier pose se ve buena 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 Gracias por ver el video.